Hace cuatro años juego, jugué tres años en Liberté y un año en Juventud. ¿Sos hinchas de River? Amorly. ¿Algún ídolo? Quintero. ¿Por el gol a Boca en la final? Sí. Mi mamá se dio cuenta de la noticia, ella prendió el tele y justo estaba andando eso, y hizo el número, lo puso en el celular y lo llamó. Tenían que llamar, puso mi número de camiseta y todo. ¿Cuál es tu número de camiseta? De diez. ¿Jugás de diez? ¿Tenías algún referente, algún ídolo? Era el Pitti Martínez, pero se fue. Papá, tía, dice mi papá, que dé lo mejor en la cancha, todo lo que dé, lo que tenga. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Sos goleador? Sí, en un equipo que siempre pierde, pero yo le digo que dé lo mejor, porque siempre perdemos todo eso. Voy a dar lo mejor lo que pueda para lograr quedarme en River. ¿Qué significaría para vos ese momento si vienen y te dicen, sos uno de los elegidos? Significaría mucho para mí, sobre todo para mi familia. ¿Cuántos de River en la familia? No, tengo dos hinchas, tres hinchas de boca por ahí, pero aún así los banco. El año pasado ya las hicimos las pruebas también, en el 25 de septiembre, que también tuvimos una buena concurrencia de chicos, 1.400 chicos llegamos a probar y quedaron 22 chicos preseleccionados, que la prueba final se hizo en Tartagal, Salta, de las cuales quedaron dos que continuaron la prueba en el club atlético River Plate. Los dos fueron de acá de Salta. Bueno, en este caso, las pruebas se vienen haciendo, son pruebas regionales, ellos vienen haciendo las pruebas desde Humahuaca, Tilcara, Jujuy, Caimancito, pasaron por Santa María de Catamarca, Cafayate, Anímana y ahora Salta. Se busca el diferente, porque justamente están en la edad donde se nota la diferencia del chico que es diferente. Seguramente no hay algún puesto específico que estén buscando los captadores de talento, pero sí al diferente.